hola 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 qué tal mi gente bonita del mundo entero gracias a dios amén toli amén decidí compartir un ratito aquí esta hermosa y bella bella tarde amigas esto cuánto se compra con ciento bueno salió 122 ahí lo coloqué en el título que se compra con 125 casi en eeuu toli miren qué poquito 3 mojarras hay aquí y las mojarras valen casi 12 dólares y les quiero compartir para que vean en eeuu que las tiendas estas de mayoreo cosco son tiendas donde venden todo a una piña el mismo si la va metiendo eso toli eso va aprovechando la labor una bolsa de mandarinas sin 6 dólares casi así dicen en méxico bueno ya van a ir a mojar a las mandarinas la piña piña para la niña queso para espaguetis queso palmesano 7 y algo 8 y algo aprovechando el toli en empacar las estamos en el momento del atardecer esta bella bella bueno ya ya bajo el sol ya está tranquilo y hasta pasivo ya se calmó el clima está bello ahorita si la mojarra ya tocamos el en el salvador sandía y yo sandía la sandía ahorita en cosco está a 5 99 pero es sin semillas y es más recomendable con semillas una caja de leche que es 10 9 99 y él viene tres unidades en una caja eso vale 10 dólares si y es a después orgánica y es así que es baja en grasa 2% leche son una de las razones que nosotros siempre venimos a comprar en cosco es porque es por mayoreo una y dos porque los abunda y estos dos jugos son de cranberry que son dos por 6 99 7 dólares de cranberry sólo les estaba diciendo que una de las razones que venimos a cosco es por eso porque venden todo por mayoreo pero a la vez uno como les puedo decir la batería se me está terminando y este es colágeno este colágeno ahorita en cosco está valiendo 30 dólares que es así que se es así el colágeno es la marca miren así es el colágeno y ahora está en especial vale casi 40 dólares puerto 2999 marta saludos mi linda amiga carolina un que rico te veo desde nueva york bendiciones marta siempre me me comenta lo mismo bueno este producto para secar la ropa que son las toallitas aromatizantes que tienen aroma vale 10 dólares la por dos cajas por 10 dólares que dura que dura aproximadamente que cinco meses no de 4 a 5 meses si vale la pena a esas dos cajas de cosco y esta es el líquido para limpiar y para lavar bueno para lavar ropa para limpiar la ropa lavar la básicamente y es el producto está ahí o cuánto vale ese 20 dólares está en especial ahorita 19 99 estamos promoviendo costco de gratis y el toli anda a todo lo que da con ese sombrero que fue regalado hace como unos que unos 34 años doles y lo anda y todo apachurrado de su paisano colombiano que tal hay tres bellos corazones en línea que bendición deseando de todo corazón que estén bien en casita felices alegres y aquí tenemos un pollo rostizado esta harta están como se llama remodelaron la sección de la cocina de cosco y ya volvieron los pollos miren este pollo vale 4 99 y vale la pena a veces para hacer pues la casa se hace la ensalada el arrocito y el pollo rostizado ya está y papas salada lo que ustedes gusten y ya esas fueron las compras de 122 y algo imagínense amiga es tremenda estas tiendas sale con un poquito pero dura bastante es la cosa verdad toly no para el hogar mónica garcía hola hola qué tal mónica garcía bienvenida hola carito buenas noches buenas noches para ti también mónica justo gusto en saludarte y tenerte aquí en este en vivo el toli yo dije no tengo tengo que hacer un en vivo con con la gorra del toli en el sombrero bueno vamos a acompañar al tolia a poner ahí la carretera show está bello el clima hizo calor pero está ya se calmó california ok toli ya está todo listo en el carro la batería se me va a terminar ya bueno buenas noches ya de cómo estás saluda y haré salude son a la llave de eso ya la bautizamos a la fuerza a la llave a la fuerza y ahorita de entramos no 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 la llave que no la tengo yo la tiene usted mire todavía se ve el atardecer de aquí aunque no pero no sé si la metí aquí amigas qué tal buenas noches ya nos vamos porque la batería dice hay cargos y así hay caro ya te bautice y haré ya te bautice la llare de show como la llare ya es de la familia de la de la caro lesión tol y le digo la llare que la bautizamos a todas se bautizan bueno vamos a terminar este en vivo porque miren acá tengo el cargador lo voy a cargar pero tengo que manejarme acá está el cargador este teléfono se descarga rápido y no se puede uno tiene que grabar uno en la casa porque este teléfono y en cualquier momento muere de por vida se daña bueno todo y gracias por colaborar me siempre y venir y aquí adentro se ve más noches productos de la canasta básica con esta familia todo bien las que que bueno chau gracias les agradezco por verse quedado por ver se queda por ver estado en el en vivo las quiero mucho besitos abrazotes que descansen quiere mucho y de gratis y de gratis esto tol y qué bonito se oye y de gratis de gratis ya oyeron al toli el toli tiene mucho amor para dar para los nietos para su mamá para sus hermanos lo aprendí para la batería ok que descansen chao chao pescado miren tapabocas miren a que te aruño papi a que te aruño a que te aruño a que te aruño a que te aruño papi a que te aruño le estoy diciendo así porque es de cómo se dice ahora de tigre de tigre el toli me la regaló y yo feliz miren el aspecto si está bonita bueno chao toli chau 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 besotes abrazotes que descansen bendiciones mil gracias por todo por la presencia chao